¿Cuántas veces yo te dije Que no jugarás con mi corazón? Que un día yo me cansaría De tus besos y de tu traición Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas por aquí Porque ya yo tengo a otra Que me hace muy feliz Ella me da su cariño Me da su corazón Por eso ya no vuelvas Pidiéndome perdón Vete ya Lo tuyo fue mentira y falsedad Por eso no te quiero ver jamás Vete ya Lo tuyo fue mentira y falsedad Por eso no te quiero ver jamás Se armó la rumba en México ¿Cuántas veces yo te dije Que no jugarás con mi amor? Que un día yo me cansaría Por siempre Ella me da su cariño Ella me da su cariño Me da su corazón Por eso ya no vuelvas Pidiéndome perdón Pidiéndome perdón Vete ya Lo tuyo fue mentira y falsedad Por eso no te quiero ver jamás Vete ya Lo tuyo fue mentira y falsedad Por eso no te quiero ver jamás Por eso no te quiero ver jamás Vete lo tuyo fue mentira y falsedad Vete ya Vete ya Ya no aguanto más ¿Cuántas veces yo te dije Que no jugarás con mi amor? Que un día yo me cansaría De tu desprecio De tu maltrato Y de tu traición Vete Lo tuyo fue mentira y falsedad Ay pero que vete Vete ya No aguanto más Ya no vuelvas a buscarme, ya no vuelvas por aquí Porque ya yo tengo a otra que me da besitos Y que me hace feliz Vete, lo tuyo fue mentira y falsedad Mentirosa Vete, ya no aguanto más Vete ya ¡Alladón! Vete, ya sigue tu camino Vete, ya no quiero nada contigo Vete, ya ese será tu destino Vete, ya ya no quiero verte más Vete, ya recuerda cuando decían Vete, ya que yo te quería Vete, ya Martínez Valgozú Vete, ya tú no me querías ¡Allá voy! ¡Allá voy! Vete ya Lo tuyo fue mentira y falsedad Por eso no te quiero ver jamás Vete, ya Lo tuyo fue mentira y falsedad Por eso no te quiero ver jamás